El día de hoy vamos a conocer a un personaje muy especial del México prehispánico. El personaje al que vamos a representar hoy era uno de los dioses más importantes del México prehispánico, al que puedo reconocer fácilmente por sus anteojeras, es decir, por esos dos circulitos que parecen unos anteojos alrededor de sus ojos. ¿Puedes imaginar quién es? ¡Claro! ¡Le atinaste! Es Tlaloc, el dios del agua, la lluvia y el trueno. Tlaloc fue un personaje muy importante porque estaba asociado con la cosecha y con la agricultura, y sobre todo para las culturas del centro del país, en la zona del altiplano, como en Teotihuacán, fue muy importante.